¿Usted de qué comisiones estaría visionada a trabajar dentro de la Asamblea? Bueno, tengo algunas banderas políticas, algunas banderas también de propuestas como tal, económicas y sociales. Creo que es importante no perder el tiempo. Tenemos que ser muy eficientes con el tiempo dentro de la Asamblea. Estamos hablando de un periodo atípico de menos de 18 meses, en donde vamos a ser muy eficientes y concisos con cuál es el acuerdo legislativo al que queremos llegar con nuestros compañeros, colegas en este cuerpo colegiado multipartidista. Parte de nuestras causas principales es, por supuesto, empleo. Novoa es empleo. Debemos fomentar el empleo, sobre todo en los jóvenes de menos de 29 años que están sufriendo las tasas más altas de desempleo y de subempleo en el Ecuador. Uno de cada dos jóvenes no tiene un empleo digno y se encuentra en precarización laboral. Por otro lado, educación superior. Como joven, cómo no trabajar por los cupos en las universidades y en los institutos técnicos para nuestros jóvenes que aspiran a esta oportunidad de educación. Y después, a una oportunidad de empleo. Es necesario poder aumentar esos cupos para los jóvenes y que sea, además, de manera gratuita. Y finalmente, pues, por supuesto, la seguridad. Creo que estamos cansados de que nos estemos matando en las calles. Es parte de lo que yo siempre digo. Es que necesitamos a más niños en las canchas, más niños haciendo deporte, involucrados en el arte, en la cultura, y menos niños en las calles uniéndose a bandas delictivas, a bandas de narcotraficantes, causando terror en nuestro país. Gracias. Gracias.